Yo recuerdo que en ese momento también hubo el tema este de cuando hallaron el cadáver del extraterrestre en Roswell que le hacían la autopsia. También fue por esta época, ¿no? Yo recuerdo haber visto ese video y me aterrorizó y fue horrible. Veíamos bastante vainas de ovnis y cosas. José David y yo comprábamos la revista de Ripley aunque usted no lo crea, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en el podcast. Y siempre eran vainas de esas, la autopsia de los aliens. Eso me parecía terrible. Pero el video, es verdad que el video como empezó a salir internet o los VHS estos que habían VHS de... Yo no recuerdo que ocurrió así el video ese. Ocurrió así. Pero ese tipo de publicaciones son las que salen en los kioscos que Tommy Lee Jones dice que son la verdad, ¿no? Lo que realmente está diciendo por ahí que ocurre, ¿no? Cine Millonario El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast